Porque ustedes lo pidieron, hoy en la guía definitiva de Pokémon GO vamos a hablar de los compañeros Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Si todavía no viste la primera parte de esta guía definitiva de Pokémon GO Te recomiendo que vayas al canal y la veas o vayas a este link que te dejo por aquí arriba Porque hoy en la guía definitiva toca hablar de estos muchachones, de los compañeros ¿Qué son los compañeros? Se estarán preguntando Bueno, básicamente un compañero es alguien que vos pones en tu cuenta de Pokémon así como yo tengo a este Moltres Podemos elegir a otro por ejemplo, puedo cambiar de compañero que podemos cambiar un máximo de 20 veces por día Podría poner, qué sé yo, este por ejemplo y cambiamos de compañero al Bulbasaur y vamos a tener otro compañero Eso es lo que es básicamente un compañero, pero no solamente podemos tenerlo compañero y ya Hay varias cosas que podemos hacer con un compañero Como por ejemplo ganar corazones, ¿para qué nos sirven los corazones? Para subir el nivel de amistad que tenemos en los compañeros Si nosotros tocamos en la parte superior izquierda podemos ver que tenemos 4 corazones totalmente grises Si nosotros tocamos en el primer corazón nos va a decir los bonus que nos trae teniendo un corazón con este compañero Yo por ejemplo ahora no tengo ninguno con este así que no tengo ningún bonus Pero si tuviera un corazoncito vamos a tener al Pokémon de compañero en aventuras O sea va a estar caminando junto a nosotros al lado nuestro, ahora lo hacemos para que lo vean Y también vamos a tener un indicador de ánimo Después vamos a tener que conseguir 70 corazones que más adelante vemos cómo conseguir los corazones Para poder tener unos bonus extra Por ejemplo nos va a ayudar a capturar a un Pokémon Esto no pasa siempre, hay un 20% de probabilidades que esto suceda Después también el Pokémon va a poder encontrar regalitos Después si lo subimos al nivel 3 que son 150 corazones También te van a sumar encontrar ubicaciones O sea Poképaradas, el Pokémon te va a encontrar Poképaradas Y te va a decir che acá hay una Poképarada vení a buscarla Y después también va a encontrar souvenirs Básicamente son para subir el nivel de amistad que tenemos con el compañero Bien y si tenemos 4 corazoncitos que se consigue juntando 300 corazones con el compañero Vamos a tener un bonus, un incremento de PC en el Pokémon Básicamente les da un bonus extra de poder Que sería el nivel 51, un nivel más de poder Y también va a tener una medallita ahí el Pokémon por ahí Después bueno vamos a salir y podemos ver las formas de conseguir los caramelitos Que bueno en este caso caminar juntos 2 kilómetros Que bueno hay Pokémon que les dan cada 1 kilómetro les da un caramelo Cada 3, cada 5 y cada 20 kilómetros Los de 20 kilómetros generalmente son los legendarios Igualmente abajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan ir a ver Cuáles Pokémon les conviene poner También al darle alimento al compañero también vamos a ganar corazoncitos Y también al jugar juntos con el compañero Después al jugar PVP ya sea en GBL o sea en Contralíderes o Reclutas o lo que sea Vamos también a ganar un corazoncito Sacarle una foto al Pokémon compañero también nos da un corazoncito Y visitar un nuevo lugar o sea una nueva Poképarada también nos da un corazoncito Hay otras formas de generar corazones pero las vamos a ir viendo un poquito más adelante Si seguimos bajando acá podemos ver cuántos kilómetros nos pide este Pokémon Para conseguir un caramelo y en este caso Mega Energía porque es un Bulbasaur Como yo ya tengo una Mega Evolución activa digamos de Mega Vinazaur Al tener a ese Pokémon de compañero nos va a dar también Mega Energía Da igual si es un Bulbasaur que no tenga Mega Evolución o si tenga Evolución La Mega Energía se las va a dar igual que bueno Si quieren que hable de las Mega Energías ya dejé una encuesta ahí en la pestañita de comunidad Para que vayan a votarse así lo desean Un poquito más abajo tenemos los caramelos totales que tenemos de ese Pokémon Y a la derecha tenemos la Mega Energía disponible Si deslizamos hacia la derecha podemos ver también las estadísticas de cada Pokémon compañero En este caso obviamente yo voy a tener cero de cada porque acabo de agregar a este Pokémon de compañero Pero podemos ver los kilómetros que caminamos juntos El alimento que le dimos, jugar juntos, lo de combatir Conseguir una instantánea y visitar un nuevo lugar Todas esas cosas también las podemos ver en el total de actividades Bien funciona como el avatar básicamente pero con el compañero Ahora otra cosa más para poder hacer todas estas cosas Ya se estarán preguntando como Bueno básicamente lo único que tenemos que hacer es darle en jugar Le damos en jugar y ya directamente nos manda a nuestra cámara digamos Y el Pokémon va a aparecer Acá en este caso yo creo que tengo la RA aumentada Entonces se va acá, se va, vamos a poner acá Ahí se aparece, ahí apareció Y nos va a aparecer el Pokémon compañerito Lo único que tenemos que hacer en este caso Podemos tirarle una tambú dorada Para que si se suba todo directamente Y no tenemos que andar tirando varias vallas O directamente le podemos dar un Pococho Que el Pocochito le va a subir todas las estadísticas de golpe al Pokémon Si no tenemos que hacer varias cosas Para que esto pueda llegar a suceder Que lo vamos a ver más adelante Que sean tranquilos Pero bueno en este caso vamos a darle una dorada Para simplemente mostrárselos Le damos una doradita ahí Que se lo coma el Bulby Bulby Y pimba, ahí está Todas las barritas subidas Salimos del este Igual le podemos acariciarlo también si queremos Le hacemos así caricitas en la cabecita Y tuki, tuki, tuki Sube también de nivel ahí los corazoncitos Y por último le podemos sacar una fotito Y en este caso ahí ya generaríamos tres corazones Pero podemos generar muchísimos más corazones Bien, entonces salimos del modo foto Y vamos a ver cómo se consiguen todos estos corazones extras Ah, y además una vez subido al Pokémon Ya nos va a dar el primer corazón El primer nivel digamos de corazón del Pokémon compañero Y va a aparecer el Pokémon acá en el mapita Bien, aparece ahí y ya está Camina junto a vos y va consiguiendo cociditas, etc, etc Ahora, las distintas formas de conseguir más corazones con el Pokémon compañero Tenemos varias formas En este caso la de caminar nos daría un corazón El de alimentar nos daría un corazón Jugar nos daría un corazón Pelear en gimnasio, jugar PDP, jugar contra los líderes Contra el Team Rocket, etc Nos da un corazón también Sacar una foto también nos da un corazón Una Poképarada nueva que visitemos Eso también da un corazón Después la Poképarada atractiva Es cuando ven alguna Poképarada más alta de lo normal Eso es una Poképarada atractiva Y también nos va a dar un corazón Las Poképaradas las vamos a ver en otro episodio Después, al abrir regalo También nos va a dar un corazón Y al recibir souvenirs Que también nos va a dar un corazón Y por último, una Poképarada potenciada por el compañero Nos va a dar más 4 corazones Que es una Poképarada potenciada Básicamente cuando el Pokémon les dice Che, acá hay una Poképarada Y van a esa Poképarada Les va a dar unos ítems extra Un poco más raros de lo normal Y eso es una Poképarada potenciada Y los va a dar 4 corazoncitos Así que esta data se le quiero agradecer al Bomber Boy Que yo sinceramente no la sabía Así que gracias por aportar a la causa Bomber Pie Una cosita a tener en cuenta De nuestro Pokémon compañero Sería el estado de ánimo Si nosotros tocamos a nuestro Pokémon compañero En el mapita Nos va a mostrar el estado de ánimo Cansado, aburrido, normal, feliz Sonriente, divertido y eufórico Que bueno, para llegar a tenerlo eufórico Hay que hacer lo siguiente Pero antes, ¿para qué nos sirve tener un Pokémon eufórico? Básicamente, un Pokémon eufórico Nos sirve para tener el doble de corazones por día Y además de eso Un 50% en reducción de kilometraje ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo Tenemos un Magikarp de compañero Que cada 1 kilómetro nos da un caramelo Con este 50% menos Caminamos 500 kilómetros O menos 500 kilómetros, no 500 metros O mismo medio kilómetro Y así nos va a dar un caramelo Como que reducimos la distancia de kilometrajes Esto sirve mucho para los Pokémon legendarios Que nos piden 20 kilómetros Así que Dato a tener en cuenta Para llegar al estado eufórico Que son 32 corazones en total Lo único que tenemos que hacer Es interactuar con nuestro compañero Cada 30 minutitos Cada vez que interactuemos Al caminar Al darle alimento Al jugar juntos Al combatir Al conseguir una foto O directamente al visitar un nuevo lugar O todas las anteriores ya nombradas Nos va a dar Un puntito De ánimo Si nosotros No interactuamos Con el Pokémon Durante media hora Nos va a restar Un puntito O sea Los corazones Básicamente Una vez así Siguiendo este proceso Cada media hora Haciendo algo distinto Vamos a llegar A los 32 corazones Y así vamos a poder tener Al Pokémon eufórico Sabiendo todo esto Vamos a volver A mi Pokémon Compañero Moltres Hermoso Y les quiero mostrar Cómo es que funciona El Pocochito Para que ustedes Lo puedan ver Simplemente Vamos a darle En jugar Como pudieron ver ahí Tenemos ningún corazón Con nuestro Moltres Y le vamos a tirar Un Pocochito Para que ustedes puedan ver Vamos a agarrar Le tiramos un Pocochito Que coma el Pocochito El Moltres Y ahí ya Básicamente Tenemos El Pokémon eufórico De compañero Y ya tenemos Absolutamente Todas Las barritas De El compa Bueno Todos los corazones no Pero por lo menos Ya lo tenemos eufórico Y ya con esto Podemos empezar a generar El doble De corazones Por hacer caminar Por jugar Por combatir Por conseguir instantánea Etcétera Etcétera Y bueno gente Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Si se me pasó algo Por favor Déjenmelo abajo En la sección de comentarios Que para eso están Si les quedó Alguna duda Directamente Déjenmelo también En los comentarios Y vamos a responder A la brevedad O veo que si quedaron Muchas dudas Hago una versión 2.0 Por así decirlo Pero bueno Vamos a ver Si es que hay dudas O no hay dudas Y una cosita más En la descripción Va a estar El link A la lista de reproducción De toda esta guía Que por lo menos De momento son dos videos Pero se va a ir alargando Con el tiempo Y así ustedes Pueden tener Toda la lista de reproducción A mano Y pueden disfrutar De cualquier guía Que haya en esa lista De reproducción Yo soy Eiji Y recuerden que Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Suscríbanse a este canal Si no lo están Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y tampoco ninguno De estos videos Guía Y recuerden Que también Los lunes Y los miércoles Estamos haciendo directos Por este mismo canal A las 10 de la noche Así que Muchas gracias a todos Por ver Espero que les haya servido Y nos vemos En la próxima Bye